Un, dos, tres Así venimos cantando Los de Raíz Amazónico Desde Carlitos Producciones Todos bailaremos tomando chichita Todos bailaremos tomando guarapo Todos gozaremos tomando chichita Todos bailaremos tomando guarapo Así lo dice Un saludo En Carayacu Para agrupación Amantes Amazónico Que lo goce Todos invitados Venga a bailar Todos invitados Venga a disfrutar Tomaremos chicha Chicha de maní Tomaremos chicha Chicha de maíz Tomaremos chicha Chicha de guarapo Eso Que lo goce Allí en mi pueblo Sarayacu Así, así, así Esta fiesta Pachamama Venga a visitar Esta fiesta Pachamama Venga a bailar Todos bailaremos Hasta amanecer Todos gozaremos Tal tantito Tomaremos chicha Chicha de maní Así lo dice Los raíz amazónicos Desde Sarayacu Hasta Ecuador Kandarikungawa Kandarikungawa T 형 Chicha de maní ? S Busca Kobe Todos bailaremos tomando chichita Todos gozaremos tomando guarajo Todos bailaremos tomando chichita Todos gozaremos tomando guarajo Así, así, así se baila, así se goza En mi pueblo es Arrayaco ¡Pagrecho!